Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos los avances del pase de batalla Ya he compartido el video sobre estos personajes del pase de batalla También el contenido del pase de batalla Y ya tenemos también el contenido principal de las ruletas Que es el personaje sin las armas legendarias Que van a tener cada ruleta Recuerden que esta temporada vamos a tener reventa de mítica Posiblemente haya otra mítica de reventa Así que veremos a final de la temporada si agregan otra mítica Porque hay espacio para agregar otra mítica Como lo comenté en un video anterior Y pues bueno, ya normalmente las míticas están regresando cada vez más Y pues normalmente hay temporadas que se agregan dos míticas Así que posiblemente esta sea una de esas temporadas Y posiblemente también la temporada próxima, la temporada 4 Pues ya tengamos la mítica que vimos en los avances Que ya saben que esta mítica tiene una temática de la segunda guerra mundial Seguro la temporada 4 o 5 vamos a tener esta temática O solamente la mítica será esta temática Pero me imagino que tendremos que esperar con los próximos avances Sobre si llegará esta temática en la temporada 4 O simplemente llegará próximamente, ¿no? Hasta que Conmovil quiera lanzar esta mítica o la temática en general Pues bueno chicos, eso es todo de momento de esta próxima temporada Recuerden que pues bueno, esta temporada todavía no empieza Y que puede haber muchos cambios Así que estaré publicando y actualizando fechas y todo eso del contenido Y descartando contenido que no va a estar disponible esta temporada Hasta la próxima temporada Yo me despido chicos, hasta luego, Val Queens, adiós